Ecuador derrotó a Chile en el estadio Atahualpa de Quito. Vamos a ver el tercero para el equipo de Quinteros. Con la pelota Ener Valencia, el toque atrás para Toño Valencia, quien remata al arco y la pelota se desvía en Felipe Caicedo. Ahí está el número 8, gol de Ecuador, gol de Felipe Caicedo Felipao. En la portería de Claudio Bravo para el 3 a 0. Gracias por ver el video.